Se llevó a cabo la inauguración de una obra sumamente importante. Son cuatro salones, salones que anteriormente existían, pero ya muy deteriorados. Desde que ingresé a esta institución, una de las principales necesidades es darle mantenimiento a esas aulas. Esas aulas constantemente tenían goteras, que creímos en un inicio, pues, darle mantenimiento y solventar el problema de una forma sencilla. Claro que sí. En febrero del 2020 se ingresó una solicitud que me hicieron llegar el comité de padres de familia, el director de esta escuela, para rehabilitar unos salones que estaban en total deterioro, ya que se transminaba el agua en los techos y era un peligro para los niños. Esta escuela atiende a más de 250 alumnos. Otra vez, darle las gracias al ayuntamiento, al presidente, a los maestros, para que tengan los niños una buena escuela. Bueno, esos cuatro salones que ya estaban muy deteriorados y que, bueno, pues, ya eran un peligro para nuestros niños, porque, bueno, pues, estaban apuntalados. Y no nomás para nuestros niños, sino para todos los visitantes, puesto que esta escuela la consideramos, por la cercanía con el municipio de Zacatlán, pues, la ocupábamos para realizar los consejos técnicos de la zona. Eso cuando era de manera presencial. Ahorita que es a la distancia, bueno, pues, la dejamos descansar tantito. Pero sí, este, para nuestros niños era un gran riesgo. Entonces, pues, el agradecimiento al maestro Luis Márquez, junto con su cabildo, por haber tomado esa decisión tan acertada y que, bueno, pues, va a dar frutos ya a partir de este momento y en un futuro tenemos aulas, pues, para un buen rato. Gracias. 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 Gracias.